El MacBook Air del 2022 podría venir con un nuevo nombre y pues realmente se esperaba que los MacBook Air tengan un rediseño actualizado en los tiempos que corren. El modelo más delgado y fino de los portátiles de Mac puede sufrir una renovación en total profundidad para este año que viene en el 2022, así a lo menos lo insinúan varios analistas. Sin embargo en lo que han mencionado los mismos es que podría verse con un nuevo nombre, un cambio no sólo en el interior y tampoco en el exterior sino también en la forma de llamarse, ya no sería MacBook Air. Soy Tony Flores especialista en tecnología y reparación de celulares y te invito a suscribirte a este canal porque subo bastante contenido diferido como las noticias de Apple y también Android y soluciones entre otras cosas más. Así que te estás perdiendo mucho, activa la campanita, comparte este vídeo con más personas y sin más perámbulo vamos a comenzar. Bueno entendemos que los analistas cuando afirman que veremos una MacBook Air diseñado hacen referencias a los nuevos chips M1 Pro y al M1 Max. También a que puedan incluir el diseño de notch en la pantalla. Y como han hecho los nuevos MacBook Pro presentados este pasado día 18 de octubre, incluso se puede esperar un diseño nuevo en su aspecto anterior y exterior, pero en lo que podríamos figurarnos es uno de los cambios con los que más se remodea y es que podría cambiar el nombre ahora. Este gran cambio hace referencia al nombre que parecía simplemente de pasar solo una MacBook Air y se especula que Apple podría eliminar el apellido ayer en los nuevos modelos que se pueden presentar el año que viene. De esta manera traería de vuelta el solitario nombre de MacBook. Así más o menos lo especulan varios analistas y entre otros expertos del tema como a Dylan Ketil. Como así lo manifiestan a través de su cuenta de Twitter. La última vez que Apple usó simplemente el nombre de MacBook fue en el 2015 con un ordenador portátil de 12 pulgadas que compartió fuertemente con el propio modelo Air. Esta idea duró hasta el 2019 cuando se dejó de fabricar y vender y que en ese año se lanzó el nuevo MacBook Air Retina de 13 pulgadas que realmente tenía un precio más bajo y especificaciones mejoradas. Si finalmente estos rumores se cumplen en Apple quedaría en el MacBook, el MacBook Pro, el Light Mac, el MacBook Pro y Mac mini. Así que tú dime qué opinas, eliminarán el nombre de este Mac o si irá simplemente el legado de todas las Matu Air. Dejame en los comentarios qué te parece este vídeo. Si te ha gustado dejar una manita arriba, comentarlo y compartirlo. Y nos vemos hasta en un próximo vídeo. Recuerda, ser positivo, te haces sencillo. ¡Hasta la próxima!